Ayer comencé a aprender un baile que es muy singular, contigo en la discoteca Bailamos la noche entera, sintiendo la rosadera, huyendo la mini tecla La noche se iba pasando y mi cuerpo calentando, la disco de bote en bote Todo el mundo reía, mientras que un loco daba, pasude de pelote La pasamos bien bailando, la pasamos bien gozando La pasamos bien bailando, la pasamos bien gozando Dando dos pasos al brincar, toda la noche sin parar Dando dos pasos al brincar, toda la noche sin parar Mayra la gorda, dale un paso pa'lante Carla la chica, dale un paso pa' atrás Tanca lo goza, dale un paso pa'lante Y Rosa lo baila Dale un paso pa' atrás Dale un paso pa'lante Dale un paso pa' atrás Dale un paso pa'lante Dale un paso pa' atrás Pero verá donde sigue Así, así, así más La pasamos bien bailando, la pasamos bien gozando La pasamos bien bailando, la pasamos bien gozando Dando dos pasos al brincar, toda la noche sin parar Dando dos pasos al brincar, toda la noche sin parar Dale un paso pa' atrás Dale un paso pa' atrás Dale un paso para atrás